De los totos, tu pobre olvidado, dime dónde estás Parte de mí existir, todo tuyo era mío y yo era de ti Éramos uno mismo, todo nos sonreía Ilusionados prometimos amor eterno Pero no soy feliz, pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los totos, un pobre olvidado ¿Dónde quedó tu sinceridad? Yo entenderé si hay alguien más Quiero saber si murió el amor, por favor Dime dónde estás ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los totos, un pobre olvidado Dime dónde estás Música Lo mejor del regional mexicano En La Más Grupera La Más Grupera Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor Yo sin tu amor me pasaría solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo si me faltara tu amor Música Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Música Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Música Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Música Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Yo sin tu amor Me volvería loca Me volvería loca Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Música Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Música Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Música Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Música Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No lo quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Música 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 La más grupera Música Cuanto valgo para ti No sé qué contestarás Está llena de mentiras Que te escurre vanidad No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores No llores No llores no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Música Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música No se acabará mi vida No me cortaré las penas No llores no hagas escenas Vete si es lo que deseas Y que gane Mil noches de amor perdidas Miles de caricias muertas Siempre curando una herida Y a mí Que me quedo de tu maldito amor Solo un costal de las ilusiones Mutilaste mis pasiones Te di Lo que tú sabes No hallarás con nadie Todo mi amor Fui buen amante Y si un día regresas Será demasiado tarde Música 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 Aún recuerdo aquella noche Que tú temblabas Que tú temblabas Pues llovía Que abracé ¿Cuál fue el daño El tiempo? El tiempo no me hará rendirme Con perdida De que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Música 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 Lo Lo nuestro no puede morir Música Música Resucitando la herida Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás Música 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 Música